Bueno, yo soy Miguel Sánchez, este es Miguel González, ahí les he dejado nuestros mails por si queréis escribirnos o no lo sé. Y nada, si podéis habláis de esta página de GitHub y hagáis caso a las producciones. Básicamente os cuento un poquillo, nuestra idea era basándolo en Django, que me imagino hacer algo de un movimiento más o menos general entre los asistentes de los Pycom. Hacer una aplicación mayormente basada en JavaScript usando una API de Django y el ORM etcétera de Django. Entonces nosotros usamos Papu, a mí particularmente me gusta mucho y vamos a intentar replicar una mini aplicación que hicimos esta semana en ratillo. Vamos a intentar replicarla con, pues lo dicho, con Backmob. Si os vais a Repo y hacéis un clone, bueno, perdón. Ahí tenemos las dependencias y unas mini instrucciones que me imagino que no funcionarán. Si hay algún problema, estamos una mano. Las dependencias, bueno, Python 2.7, posiblemente con Python 2.6 también funcione, que lo he puesto 2.7 un poco por inercia. Git, Fit y VirtualM me imagino que también son conocidos habituales. Ese pulite para no calentando mucho la cabeza, mejor, ¿no? Que se configura prácticamente solo para hacer una aplicación de Django. Y bueno, no de INPM no lo vamos a usar mucho, pero hay un par de dependencias, no sé si Bower y algo más, que estaría bien instalado. Así que, bueno, me parece que incluso con APT se puede instalar, así que no hay problema. Intentad impistarlo todo. Me imagino que lo tendré, no sé. Y os cuento un poquillo. En el repositorio hemos creado dos ramas. El master, que tiene una especie de estructura prácticamente vacía de una aplicación de Django, funcional pero estúpida. Y el single page, creo que se llama, que hay un pequeño avance de cómo sería hacer una aplicación similar a esa o vestida, más bien con Hardtrip, pasando en definitiva de los formularios de Django, de las plantillas y de las listas. Entonces, clonaros en el repos, quedaros en master y he hecho un vistazo si queréis. Bueno, aquí también la secuencia de instalación. En la virtual, supongo que estaréis familiarizados con Django, ¿no? Me imagino. Python. He creado un entorno virtual. Instalar los requerimientos de un perillo. El tercero. Migraciones. He puesto una migración de datos para que ya de antemano se haga con alguna, algún dato. Creamos un superusuario. Bueno, estos dos se pueden simplificar con, bueno, con un single page, pero de acuerdo. Y luego ya la parte de java script y los al script a la carpeta que hemos creado para los estáticos. Instalar las dependencias de npm. Que a su vez está el power, y power te puede instalar sus propias dependencias. Y luego ya arrancar ese video, es lo más fácil. Vamos a intentar replicarlo en mi máquina a ver si... ¿eh? ¿eh? Sí. Voy a intentar replicarlo en mi máquina. A ver si está bien. Voy a intentar replicarlo en mi máquina. Vale, he podido clonar mi productillo. Vale, he podido clonar mi productillo. Vale, he podido clonar mi productillo. Vale, vale, vale. Hay un git. Me creo un entorno virtual. Al que voy a llamar... IconLift. Vale, vale. Laevo. Bien, ya le tengo. Tengo aquí el ritme, tengo los requerimientos. Estupendo. Pues nada, se lee bien desde ahí atrás por cierto, o amplía un poco la letra Lo que tienes un centímetro que está... Ahí, ¿no? Ahí se lee mejor, ¿verdad? Pues nada, flipinstal-r porque hago un picharín Y regularmente Ah, bueno, dejo aquí escrita la URL del repositorio por si yo estoy yo en la pantalla haciendo otras cosas que siempre tenga llamado, ¿no? ¿Puedes hacer npm install power y...? Claro, sí, sí, sí. El sudo nrm está en menos que... Sí. ¿Puedes tribirlo, por favor? Sí. Si ya no le faltaba... Sí. De hecho, voy a actualizar el ritmo... No. Me parece que powerdo algún problema con el Package Chaser que hemos creado Así que nada, sudo LPM install, de menos G, para que le he estado de octobal, y ya está. Al final, no de eso lo queremos para Bauer, no, dejamos nada más. Bueno, puede quitar el modelo C. Bueno, creo que Karma, pero no se usa. O sea, que no es para que... hay Karma. Pero vamos a usar. Bueno, ya lo explico también a él. Vale, seguimos. Sigo mi carpetilla que creé. ¿Sí? Se lo he instalado, ¿no? Claro. Ya he instalado la... Migraciones. Y claro, aún tan joven no sirve para nada. Sí. Ya, ya lo he instalado. Y el Superius ya. Muy bien. Esto se ve, ¿no? Sí. Es que el amarillo no se ve. El amarillo no hace falta hacer. Ya he instalado. Ya he instalado. Ya he instalado. La llamada. Está en el C. Te lo he instalado. Ya está, ya está. Ya está. Esto se ve. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, ya lo he podido instalar Y voy a ejecutar el servidor de hecho Y voy a abrirlo con una ventana Para ver la tontería que me ha hecho Vale, una cosilla Si alguno tiene algún reglado de instalación O lo que sea, como estamos dos podéis Yo que sé, levantar la mano, lo que sea Y que los ayuda Vale Nosotros hemos hecho una aplicación Como decía, bastante tonta Que bueno, ya que estamos en la PyCon Pues hemos hecho un crew básico De charla y autores Nada raro Esto lo puede hacer cualquiera Y tiene sus típicas vistas de packs de Django Etc. Por ejemplo, tiene su modelo Django Y tiene sus autores Django Y tiene sus vistas de sus charlas Con ClassBaseView En fin Nada, nada extraño Desde luego Me he quedado un SuperUser Que debería tener acceso a esto Vale Vale Básicamente tenemos esto Una sección de charlas Y una sección de autores Que le dejé esta foto de prueba Y no se le ha quitado Da igual Que tiene a su vez un crew ¿No? Hola Hola Una tontería Básicamente Y creo una nueva Aquí la tenemos ¿Vale? Vale Entonces nuestra idea Para Para charla Como decía Era En la medida de lo posible Replicar esto Usando Backbone ¿Por qué Backbone Y no Angular O cualquier otro framework Que Que quieras más seguimiento? Bueno A poco es un framework Bueno Un framework Una librería Con bastante tiempo De vida ya Con una buena comunidad De usuarios No te marca unas pautas Estrictas De cómo tienes que hacer Tus aplicaciones Y en general Se integra bien Con Con aplicaciones De Backbone Si tampoco No te esfuerza Un diseño muy rígido Vamos Entonces Te deja que tú Haga las cosas Un poco como quieras Y está bien A mí me parece Que está bien De paz Entonces Nuestra idea Es decir Tenemos esto Tenemos una estructura básica De un proyecto de Django Bueno ¿Hay alguien que no sepa Django aquí? Que no haya usado nunca Django Vale Bueno Entonces me clave un poco más Vale Django Te pide que separe Las aplicaciones Digamos Para Django Son cada Cada tipo de objeto Cada clase Por así decir De 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 programita No exactamente Pero digamos Es la clase principal De De cada sección Entonces Claramente Nosotros tenemos Dos aplicaciones Una para autores ¿Vale? Y otra para charlas A su vez Las autores Y dichas charlas Definen sus modelos Y definen sus vistas Por ejemplo Si nos vamos A una Al archivo De los modelos De Django De autores Pues vemos Que tiene un nombre El autor Que es un charfield Sin más Un textfield Está igual En fin Campo de carácter Y un phyton level Que es un entero positivo Que Un nombre Por ejemplo La charla Talk models Tiene un nombre Una descripción Que es Un textfield Es decir Que no tiene Una longitud máxima A priori Y a su vez Tiene una relación Many to many Con autores La relación Many to many Es como Un many to many Además de SQL Que Django Actrae con su ORM Y crea un modelo Intermedio No cierra la puerta Y crea un modelo Intermedio Que nosotros A priori No tenemos por qué conocer Aunque podríamos ver Otros casos En el que sí Y en fin Establece automáticamente Un vínculo Entre charla Y autores Solo hay que declararlo En charla ¿Vale? Por otra parte Voy a intentar Seter el color El Django Porque la idea Era un poco Solo usar el Django En plan API Y poco más ¿Vale? Tenemos una cierta URL En la que declaramos Por ejemplo El listado De charla Cómo añadir una charla Cómo actualizar una charla Si os fijáis La diferencia Con el de añadir Es que se le pasa Un APK O sea Un identificador De dicha charla Cómo borrarla O en fin Y lo mismo Con los autores Esto Es ABC De La aplicación De este tipo Luego Login Va API Que no nos interesará Muy mucho Esta URL Apunta Si os fijáis Unas vistas TalkCreate TalkList TalkUpdate Que nosotros Hemos importado De los archivos Que enseñaba antes AuthorsView TalkView Etcétera ¿De acuerdo? Entonces De manera que Si por ejemplo Nos fijamos En cómo es la vista Que apunta aquí Que os fijáis La URL Simplemente Talks Vemos que encaja Con esta expresión regular Talks Y que Se enchufa La vista TalkList ¿Qué pasa con la vista TalkList? La vista TalkList Simplemente dice Mi modelo Es el de charla Y quiero que Para Perdón Sí, que cuando Le dice Le enganche Un objeto Que se llame Charlas ¿Vale? En el que Básicamente Quiero que con el ORM Me saques Todas las charlas Que hay en la base De dato ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa con esto? Pues esto a su vez Automágicamente Por este tipo de vista Se llama InDangible Class RaceView Automágicamente Se va Y coge una plantilla Que se llama TalkList En este caso En este caso En este caso con SnakeCase Esto Recibe el parámetro Talks Y te da sobre él Y hace En fin Pinta Pinta pues la descripción El nombre Y un enlace A otra vista En este listado Entonces Si añade Esto con otra Cogería efectivamente Nombre y descripción Y el enlace Que os comentaba ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú me preguntes? Esto está muy bien Pero yo necesito Que mi aplicación Sea basada en Frontend ¿Por qué? Pues no lo sé Porque quiero Usar Aprender Java Escribido Porque por algún motivo Necesito más dinamismo O lo que sea Pero el caso es que A mi no me vale El tema de una petición En cada enlace Y Y quiero Quiero usar Java ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es el planteamiento? Vale Yo definí esta estructura ¿Vale? Static Básicamente solo tiene JS Porque no he metido ninguna imagen Aquí dirían imágenes CSS Lo que sea JS Y SRC Donde tengo mi código Lo que os comentaba en Bower Aquí hay un featuring Que se llama BowerJSON Que dice las dependencias del proyecto En este caso Si os fijáis en el último objeto del JSON Tenemos require Backbone Hunderbar Text Jquire Y Bustra Require Bueno hasta hace poco Javascript era como un caos absoluto Para el tema de dependencias Porque siempre se solapaban las variables Tenías que pegarlo todo al mismo espacio de nombre O ser muy muy estructurado Para que no Para no cargarte algo sin querer Hace poco Bueno hace unos años ya Empezó a haber un poco más de preocupación con esto Y una de las alternativas para inyectar dependencias Es require Y es lo que vamos a usar en este taller Está bien No me voy a extender Pero bueno el uso es bastante sencillo Y bueno ahora con la nueva versión de Javascript Que ha salido este año Que se llama Ipumascript 2015 Parece que esto ya no me hace falta Así que Posiblemente en el futuro En el futuro ya ni siquiera sea necesario Tener una librería de terceros Para garantizar La correcta inyección de dependencias A Javascript Vale Backbone es Básicamente el protagonista de la charla Es un framework O una librería Como dicen ellos Para organizar un poco tu modelo Tus colecciones Vistas, etc Handelbars Es simplemente Un motor de renderizado de plantilla Que se basa en Mustache Mustache es un motor de renderizado sin lógica Handelbars Tiene un poco más de lógica Y con esto quiero decir Que podemos hacer algún if Algún for Y tonterías Dentro de alguna plantilla Text Es una librería que necesita El require para poder tratar las plantillas Y bueno JQuery me imagino Que aquí más o menos Todo el mundo sabe lo que es Y Bustra Para que salga lo bonito Vale Ya tenemos claro Por qué dependencias tenemos Ahora veremos Vemos Cómo llegan hasta nuestra aplicación Require Dice Require Si des la documentación Te dice Vale Necesito Des un entry point Pues entonces Aquí nosotros Estamos incluyendo Require ¿Vale? Que lo hemos instalado Desde Bower Y por eso tiene esa ruta Un poco extraña Pero bueno Está bien Y el entry point Se lo damos en el parámetro Data main Que le tenemos aquí Le hemos llamado Static.js.main ¿Por qué no tiene main.js? Pues porque No le hace falta Él interpreta que Eso va a ser un archivo javascript Que va a existir en esa ruta Dentro del apón de tu proyecto ¿No? Vale Vamos a creérnoslo A ver ¿Qué le creo aquí? Main Efectivamente Esta es la configuración De require Aquí tenemos Eh URL base De mi código En este caso SRC ¿Para qué más? Está bien Y paths De las dependencias Para no tener que Estar incluyéndolo Cada vez Esta ruta tan larga Que nos instala Bower Cuando hemos hecho El Bower install Él automáticamente Ha instalado cosas Entonces Yo por ejemplo Digo hostia Yo necesito Anderthcore ¿Cómo lo hago? Pues voy a ver Cual es la ruta Va Eh Yo estoy en el mapa Lo tengo En Bower components O la que he dicho Underscore 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 Meme .js ¿No? Ahí lo he terminado Pues nada Copio esta ruta Y le digo Vale Pues para que El require me sepa Buscar el underscore Para que el require me sepa Buscar el underscore Simplemente se lo especifico En la configuración Y ya cada vez que lo quiera Requerir Solo voy a tener que Escribir la palabra Underscore ¿Vale? Eh Aquí vemos Esto de sim Básicamente esto es Para garantizar El orden de las importaciones Y para poder ejecutar Perdón Utilizar librerías Que no están adaptadas A este tipo de dependencia Que se llama AMD ¿Qué significa esto? Que sim Va a decir Vale Cuando me vaya a cargar El bootstrap Asegúrame Que antes te has cargado JQuery Entonces Él va a coger Va a ver Dependencia JQuery Lo va a buscar Aquí en sus pads JQuery Y le va a dar prioridad En la carga ¿No? Sin más No tiene No tiene más Vale Entonces Require llega aquí Y dice Require App Function App Y App Initialize ¿Qué significa esto? Esto está diciendo Vete Aquí Y cógeme Un fichero En este caso El pads Porque lo encuentras Que se llama App Punto Js Y me lo pasas Con este nombre Que se llama App Si por ejemplo Yo también quisiese Usar JQuery Pues podría hacer así Entonces aquí Le estoy inyectando A dependencia JQuery ¿Vale? Y se la estoy guardando En una variable Que se llama Dollar De este modo Y recargo Anderson Y derivar ¿No hay que ir a la under? ¿Qué ha pasado? Ah, claro Este js No hace falta Bien Es el puesto Antes ¿Vale? Él solo le pone Lo ¿Vale? Pues aquí estáis viendo Que está haciendo El console.log De JQuery El punto de entrada De Es un console.log De Mediante Vente aquí Asegurarnos De que está pasando Por el punto de entrada De RQuery Efectivamente Ahí tenemos Este prueba De abajo Que Nos dice Que Está entrado Por aquí Vale A partir de aquí Ya Empieza la magia App App Vemos que está En el archivo AppJS ¿Qué tal? ¿Qué tenemos aquí? Pues básicamente Nada ¿Qué quiero hacer? Quiero Sustituir Este listado Por uno similar Pero de Javascript Javascript ¿Cómo lo hago? Pues necesito Necesito emular O mejor dicho Sacar De la base de datos Mis charlas ¿Cómo hago esto? Vale Muy fácil Backbone Y el backend Se comunican Con Con una AppiRest En AppiRest En Django Podemos usar Tactify Como es nuestro caso Que vimos en el pasado O usar Django Red Framework Que es un estándar De facto Yo no he usado Django Red Framework Prácticamente Así que Vamos a usar Tactify ¿Vale? Pero La mayoría de gente A día de hoy Usa Django Red Framework En cualquier caso Para el ejemplo Que nos ocupa Da un poco igual Entonces Si nosotros Nos venimos aquí De nuevo Al proyecto de Django Y vemos Nuestra url Vemos que hemos creado aquí Una API ¿Vale? Para que se comunique Y frontend El backend Y esa API Dice Include Versión1api.urls Versión1api La hemos declarado Aquí arriba Usando Como os decía Tactify ¿Vale? Le hemos declarado Y le hemos registrado El recurso de charla Y el recurso de autor ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que si nos fijamos La url Que era API Y ahora nos vamos aquí Por ejemplo Y abrimos API Bien V1 Algo tenemos Format.json Ay no tengo El pretify Me cago en la leche Bueno no es para así Vale está diciendo Vale tiene definido Un author Un tipo de datos Author Y otro que es charla ¿Vale? Pues vale Vamos a ver Información de las charlas Pues vale Aquí estamos viendo Que tenemos Total count 1 Y que tiene Un array Que tiene una descripción Tiene un id Y tiene un nombre ¿De dónde ha salido esto? ¿Por qué automáticamente La API me está dando Información? Pues porque La hemos escrito Evidentemente ¿Dónde la tenemos? Pues Si hubiese En el url Lo veíamos La tenemos en Tox API Resource Versión 1 Esto es súper simple Aquí le estamos diciendo Impórtame El model Resource Resource No sé cómo se dice Y el modelo Charla Entonces implementamos Un recurso Res Que va a ser Charla Que queremos Que venga sin filtrar Que el query set Sean todas las charlas En nuestro caso Claro La aplicación más compleja Es la que queramos Un filtrado Por autor Por lo que sea Queremos que su nombre De recurso Sea charla De ahí la url Dinámica Que veíamos Que definía este esquema ¿Vale? Este Este nombre Y los métodos Que permitimos ¿Por qué listado Get o post? Pues básicamente No queremos por ejemplo Permitir un delete A un listado Porque nos podrían Joder todas las charlas De golpe Entonces solo queremos Get Para sacar información De una charla O post Pues para crear Una nueva charla Aquí no Bueno Ahora verá Always return Always return Data Esto es para que Devuelva Cuando haces un post ¿No? Me parece que Un post Un put Un patch Que vuelve los datos Porque te activáis Por defecto Cuando hace un post No devuelve nada ¿No? Vale Y a MacBook Le viene bien Para poder hacer La actualización Del modelo Vale Y lo del detail Pues lo mismo Pues más o menos Lo mismo Falta un método Ahora lo veremos luego Y posiblemente No tiene un problema Por la falta De ese método ¿Vale? Pues nada Vamos a intentar Usando esta API Podemos intentar Sacar el listado De charlas También por Javascript Y no solo por Django Pues Nos vamos de nuevo Al archivillo Que estaba viendo Que era el entry point Bueno no Perdón Que se enfocaba El entry point Que era El app Y decimos Vale Pues aquí me gustaría Yo querría algo como Hacer algo así Perdón Yo querría hacer algo así Eh Start collection Yo querría hacer algo así Esto es sintaxis De El Fetch Es una función Para sacarse De un servidor ¿Qué pasa? Evidentemente No tenemos La variable Tock collection Eso me lo estoy inventando yo ¿Qué puedo hacer? Crearlo Me voy A ver Me puedo crear una carpeta De se llaman Trocks Por ejemplo Que a su vez Tengo un collection ¿Vale? Y aquí me creo Trocks collection .js Y aquí le digo Esta es la sintaxis básica Un fichero de recuerdos Que yo uso ¿Vale? Eh Los que usamos Eh Aquí Inyectamos las dependencias Que en este caso Va a ser principalmente Vapón A priori Perdón En el otro sitio He escrito en minúsculas Como os decía Esto Busca una dependencia De nombre Vapón Con la runa Que la hayas dado Y te la inyecta En una variable Que recibe el calva Que es Vapón Y aquí le digo Vale Pues yo quiero que Esta Esto sea una especie De clase ¿Vale? ¿No? Sí Es que Pero el archivo No se llama JS Se llama collection ¿No? No acaba en JS Sí, sí El archivo sí El archivo sí Con el archivo Ah, collection Vale, vale Ahí se ve bien ¿Verdad? Sí Lo único es que Require No hace falta Especificarle La extensión JS Para los archivos Pero el archivo Se debe ponérselo Vale Entonces esto simplemente Inyecta la dependencia De Vapón Y Y esto Hay gente que no está a favor De las clases En Javascript Porque Javascript De hecho No tiene clases No tenía clases Hasta ahora Cuando Vapón Empezó Javascript No tenía nada Aparecida clase Pero Vapón Intenta implementar Más o menos El modo de clase Entonces Tú creas una variable Con el new Y todo el rollo Como si fuese un lenguaje Tipo C C++ O Java Pero no son clases Realmente ¿Vale? Son como composiciones A partir de un Un objeto Padre Entonces Para componer Nuestro tipo de datos Que se va a llamar Pongo un comentario Tag collection ¿No? Perdón Tag collection Efectivamente Yo lo que quiero Es devolver Aquí cuidado con las mayúsculas Esto es la mayúscula Quiero extender El modelo de colecciones De Vapón Y añadirle funcionalidad mía ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el modelo de colecciones De Vapón? Pues vamos a echarle un vistazo La documentación de Vapón Está bien Pero no tiene muchos ejemplos Pero en esta web flow Hay mucha gente Que A lo largo de los años Ha puesto preguntas Pues aquí vamos La documentación para la colección Efectivamente Dice Para crear una colección Extiende Vapón Y extiende Vapón Colección ¿Vale? Pues vamos a hacerle caso Esto que dice Nos hace falta un modelo ¿Qué modelo vamos a usar? Bueno Tag model Tag model no lo hemos creado todavía Pues tendremos que hacer algo similar Vamos a crear una dependencia Para el tag model He abierto otro fichero ¿Vale? Entonces Me tendré que crear la carpeta models Y crear un fichero Que se llame Tag model .js Aquí ya me abro Dicho fichero Y en lugar de Perdón Esta dependencia Que nos necesitamos En lugar de una colección Vamos a querer Crear un modelo El modelo No, no hace falta El modelo yo creo Por defecto No le hace falta Ni siquiera Ningún campo Solo Bueno Te pide Un tipo A ver Un segundo Un segundo ¿Qué? Si no Cuando le haces un modelo De cero Te llegamos para allá Claro Claro Efectivamente 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 En el caso De cero Veamos Veamos el total K1 De uno Y el recurso Red Su endpoint Es api V1 Toc ¿De acuerdo? Pues aquí le tenemos En el url root La colección A su vez Te pide que tenga Una url Que creo que no hace falta Si el modelo Tiene la url root Pero bueno Tampoco está mal Que básicamente Es lo mismo ¿Por qué se repite esto? Pues como decía Miguel Podríamos crear modelos En los que no estuviese Todavía en ninguna colección Entonces bueno Aunque sea un poco redundante No está mal No está mal que exista Vale Ya tenemos la estructura De datos No sé si me falta algo No ¿Qué? No Bueno Vamos a empezar Con las charlas Porque tampoco Hemos todo el tiempo O sea Bueno No nos va a dar tiempo Hacer mucho Pero bueno Para ver un poco La estructura De un proyecto De un montón Y eso sí Bueno No me digas Vale Ya tenemos Como decía Top collection Top model Son muy sencillos Entonces lo único Que le hice básicamente Es cógeme lo que hay En la API res Y descárgamelo ¿Vale? Pues vamos a ver Si eso funciona De verdad Voy a mi app Que tenía por ahí Y le digo Bueno ya tengo Yo aquí mi colección declarada Voy a intentar Así en plan compadre Traerme la A ver lo que me da Tags collections Store collection Lo había llamado ¿Vale? Le inyecto aquí La dependencia Y le digo aquí Back my collection Es igual a new Tag collection My collection Punto fetch Punto fetch Es el método Para traerte Los datos Del servidor En lo que Estáis familiarizados Un poco Con la característica Esto sonará Lo demás Parecerá chino Pero básicamente Es un callback Para que cuando el fetch Se resuelva Se ejecute esto Entonces esto es pues Como lo que ahora Van a empezar Así caído El espadito Y tal Solo que es un poco Más cutre Básicamente Son llamadas Así Cuando el fetch Se haga con éxito Quiero que me entre Esta función Y me saques por consola Lo que hay en Mi collection ¿Vale? Se puede hacer también Con una cosa Que se llama promesas En lugar de pasarle El callback Desaccess Pero Vamos a mantener La simplicidad Vamos a ver Lo que es esto Bien Unexpected Stimul Perfecto Me ha dicho esto ¿Aquí te falta Una copia? Vale Aquí vemos Que en el console.log Tenemos Una colección De un modelo Mola ¿Qué significa eso? Parece que ya no he hecho fetch Vamos a probar A ver si es verdad Vamos a crear una Y a ver si ahora me dice Que tiene dos modelos Charla Fake Hola Pues no Si os fijáis Me sigue diciendo Solo hay un modelo Esto porque Vale Hemos dicho que Hemos creado Una conexión Entre el backend Y el frontend Pero ¿Cómo sabe Backbone El formato En el que Tactify Le va a mandar Los datos ¿Sabes? Si os fijáis aquí Si entro en models Y hago un poco De introspección Pues sí Posiblemente Aquí ya hay Que hay dos modelos Pero he tenido que avanzar Para los modelos Bueno Esto es normal Esto es normal Porque Backbone no sabe El formato En el que se manda Tactify ¿Qué hago para arreglar esto? Bueno Me instalo un paquete Esto es bastante Pythonico Backbone Tactify En Bower Está Menos S mayúscula Me actualiza El fichero De dependencia De Bower ¿Vale? Si ahora Yo hago un Cache Bower Punto jason Perdón El otro comando Vemos que automáticamente Con el menos S mayúscula Me añade Una nueva dependencia ¿Vale? Está guay Vale Ya tenemos Backbone Tactify ¿Cómo lo esfuerzo Que lo uses? Pues le digo Tío Al igual que aquí Estoy incluyendo BoostTrack Para que se vea Más o menos guay Voy a decirle Pues quiero la vez más Además Que siempre uses Django Tactify Para que haga bien La conexión Yo le pongo Los dos guiones Delante Pero vamos Esto es una convención Que me he inventado yo ¿Qué pasa? ¿Cómo resuelve esto? No lo resuelve Porque no sabe Lo que es Django Tactify Pues tenemos que hacer Lo que os decía antes Nos vamos a main.js Y nos creamos Una entrada en diccionario Que se llama main.txt Mabu.txtify Y que apunte A la ruta Que tenga Que la podemos ver Como un ls Bueno Es como la ruta Más grande De la dependencia Recordamos Que no hay que poner El punto js Va a poner Que no hay que poner Lo que pasa No hay que poner Y que no hay que poner A la ruta Que no hay que poner el paquete. Ya tenemos eso. A ver, vamos a hacer aquí una recarga, voy a cruzar los dedos, script error. ¿Eh? No, si os fijáis, me lo estoy intentando buscar en mi carpeta, en jssrc. Puede ser que lo haya escrito diciendo. Es que he escrito Django Tastify, en vez Backbone Tastify. Vale, me voy a mi src app y le digo, no es Django Tastify, tío. Eh, Backbone Tastify. Ahora ya si me tiene que resolver bien la dependencia. Vale, mi console.log, afortunadamente ya dice, tienes dos modelos. Bravo, tengo dos modelos. Efectivamente, cada uno tendrá sus cositas, ¿no? Por ejemplo, podría iterar con ello, y decirle, ¿qué hago yo con esto? A ver, y decirle, mycollection.eats, recojo un calva. Con este calva, el each es una función de una albergue que se llama Underscore, que viene incluida en Backbone, que sirve para iterar por colecciones, hacer un poco de programación funcional, en fin, básicamente para tratar con colecciones y array, está bien. Entonces, con el each puedo recorrer la colección. Y si le digo aquí, para cada modelo, dime su nombre, tío, ¿vale? Lo vamos a ver de nuevo. Ahí lo tenemos. SPA con Django y Vago, y charla fake. Maravilloso. Vamos a intentar renderizarlo, no solo que sale en la consola, ¿vale? Lo voy a cargar. Bueno, no, lo voy a dejar. Esto ya no me sirve para nada. Esto tampoco. Vale, ¿qué pasa con esto? Evidentemente este fichero app.js, no voy a meterle toda la lógica de Frontend aquí, porque se montaría un cagado de la hostia. Entonces, precisamente usamos RequireJS para mantener aislada la lógica de las distintas secciones y a su vez instale las dependencias, como veíamos. Entonces, podríamos coger a ver qué tengo en el otro y copiármelo. Y copiármelo, para ver qué funciona. ¿Ves? ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí, no? Sí, ¿se ha guardado la memoria? No, tengo que trabir otro. Ah, claro. Por eso lo he dejado. Vale. ¿Con trama, así que puedo ver? Sí, 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 sí. Eso. Vamos a usar una función de Backbone, que es el router. El router es parecido al url de Django. El router mira la url del navegador, hace un chequeo con una especie de expresiones regulares que tiene él y, en función de ello, hace una cosa u otra, lo que tú le digas, básicamente. Entonces, yo aquí le estoy diciendo, créame un nuevo router de charlas, por ejemplo, que me lo saques de ToxRouter y me lo inyectes en dicha variable. Si yo ahora puedo hacer esto, ¿qué me va a decir? Evidentemente me va a decir, ToxRouter.js no es un archivo válido. Lo comprobamos. Efectivamente. Hace un get a ToxRouter.js y no lo coge, ¿vale? No pasa nada, vamos a crearlo. Vamos a crearlo. Tox, perdón. ToxRouter.js. Backbone.router.extend. Veíamos siempre que para crear nuestras clases lo que hacemos es extender una de Backbone. Y a ver... A ver lo que le había puesto. A ver. A ver lo que le había puesto. Ups. Vale, sí. Initial.js es una especie de int de Django. De hecho, es muy similar porque no es un constructor, pero es algo que se llama automáticamente cuando se crea la clase por los mecanismos internos de Backbone. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es que lo voy a inicializar con una serie de opciones y quiero que se lo añada automáticamente a objeto Dish. El objeto Dish es el propio objeto que estoy definiendo, el router. Dish en JavaScript es un new. Dish no siempre hace referencia al objeto cuando lo estamos definiendo, sino que cambia de valor en función de cómo lo declares. De si lo declaras con new, de si lo declaras con una palabra que se llama bind, de si le pasa un contexto. En fin, es bastante valioso. Pero en Backbone, más o menos, se puede hacer un uso del Dish sensato. Y en este caso lo que tenemos es enchufarle aquí las opciones, porque como veíamos en el app, le estoy pasando una opción que es el main container, que es básicamente un objeto del DOM, eso es un selector de jQuery, en el que dice que en ese objeto del DOM quiero que me pinte todas mis cositas. Básicamente es un contenedor que tiene todo. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Pues vale, este router ya debería estar inicializándose, vamos a comprobarlo haciendo un console.log hola, como siempre. Vale, esta dependencia es minúscula. Hola, vale, maravilloso. Ya está pasando por el router. ¿Qué decíamos que hacía el router? Escuchaba ruta. Vamos a definirle un hash de rutas, hash, bueno, un objeto de rutas, en el que las claves van a ser la ruta y el valor va a ser la función que queramos que se ejecute. La ruta que queremos ahora, ¿cuál es? Tocs, ¿vale? ¿Veis la url? Tocs. Tocs. Si ponemos el slash entre paréntesis y opcional, ¿vale? Pues podemos decirle getTocs. GetTocs, ¿no? Bueno, pero esto lo hacía así, noTocs, sí. NoTocs. NoTocs. ¿Qué significa? Que esto, cuando se inicialice, va a hacer una magia de vapón y le va a asignar una especie de vínculo entre la ruta Tox y una función interna que se llama loadTocs que yo todavía no he definido. Vamos a probar que pasaría sin definirlo. Nada. Vamos a probar a definir loadTocs. LoadTocs es una función del mismo objeto. Ya existe. Vamos a ver si pasa por aquí. Hola. Tampoco. Vamos a ver. Routes. Ah, vale. Vale, vale. Una cosa. VanBone te pide que inicialice una cosa que se llama history cuando quieras que tu router empiece a funcionar. Vale. Esta es la que funciona de mi otro proyecto, de la otra rama que está un poquito más avanzada. Esta es la que funciona. Una vez que ya he inicializado el router, quiero darle caña history y con el parámetro pushStateTrue. ¿Por qué pushStateTrue? Porque quiero que coja el pushState de html5. Que básicamente es que no le han faltado hash tipo así. ¿Vale? Que básicamente pueda tener la historia, poniendo rutas normales como si fuesen de petición que tiene la seguridad de lo que hay. ¿Vale? Esto no va a funcionar en navegadores viejos, pero tampoco es la idea que si no le ponen el pushState lo puedo hacer simplemente pues con hash así. O así. Y ya está. ¿Vale? No, no, no. Ahora esto podría funcionar. Vale. Efectivamente. Console.log me ha sacado hola. ¿Por qué me ha sacado hola? Porque tengo en la ruta talks, tengo en el hash definida la ruta talks con un valor que se llama lowTalkList, no, lowTalk, y ese lowTalk tiene un console.log hola. Aunque bueno, ya he puesto tantos console.log hola que podría estar en otra parte del código perfectamente. Pero bueno. Vamos a intentar hacer aquí lo de mi colección. Como esta colección ya no la estoy usando aquí, le quito la dependencia. Y se la pongo aquí. Bueno, yo uso un linter que se llama shint para javascript que funciona bien. Pero no lo tengo instalado porque este ordenador no es mío y estoy un poco como a lo bruto. Pero me hubiese dicho, oye, está dependiendo aquí de un fichero que realmente no usa. Bueno, un poco igual en este caso. Ya tenemos talkCollection como dependencia y en el lowTalks le podemos decir, vale, quiero que coja y me crea una colección de charlas que sea una al loro que creamos con new las colecciones. Esto es importante, vale. Esto en función de la librería os dirán que usáis new o no usáis new. Backbone particularmente usa new para instancias colecciones, modelos, en fin. Aquí tenemos... Y la hacemos fetch. Entonces con esto vamos a tener esencialmente lo mismo que teníamos antes, pero bueno, en su propia vista que no está mal. Tampoco queremos que el router se sobrecargue de lógica. O sea, yo podría hacer esto, vale. Yo podría hacer esto, no pasa nada, funciona. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tuviese 15 funciones iba a ser inmanejable. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer mejor? Que el router simplemente se dedique a decidir qué fichero tiene que hacer cada cosa. Entonces, como esta vista es una vista tipo lista, como la de list view de Django, lo que quiero decir es, vale, pues entonces, yo sé que Backbone me da también un tipo de objeto que son vistas. Vistas. Aquí las tenemos. Pues voy a definir una vista de Backbone que se encargue de listar las charlas. ¿Por qué no? Una nueva dependencia. Aquí. Aquí. Inyectamos la nueva variable. A lo que vamos a llamar TockListView. Y, en lugar de hacer este fetch, le decimos. Créame una nueva vista que le hemos llamado TockListView, que se va a renderizar. Se va a renderizar en el MainContainer que le he pasado antes desde aquí. ¿Vale? El es una palabra de Backbone para la plantilla. ¿Vale? Simplemente es el elemento del DOM que tiene que contener a la vista o a la root o a la sección. Que la nueva vista. Entonces, el switch es el lo vale. Eh, creame una vista que va a vivir en ese contenedor y renderizomela, por ejemplo. ¿No? Bueno. Volvemos a lo mismo de antes. Necesitamos crear esa vista. Creamos una carpetilla, y creamos una vista, en vez de una colección como en el caso de la izquierda, algo del tipo vista. En la pista de backbone también tiene un Initialize, que es lo que decía que es parecido al Initialize. Y en el Initialize lo mismo, le asignamos, le decimos todas las opciones que me esté pasando aquí, me las mete en una variable thisOption a la que voy a tener acceso desde cualquiera de estas funciones. Si os fijáis, claro, esta función que recibe el Initialize se perdería para el resto de funciones, por eso es por lo que se dañaba el disk, para tener acceso en otros casos. ¿Qué pasa? Que aquí estoy usando una función render de dicha vista. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa con el render? El render básicamente espera que tú coges un trozo de HTML y se lo enchufe al L, es decir, al trocito del DOM que le pasa como parámetro. Y luego devuelve al L, vamos a empezar por el L, devuelve la lista. ¿Por qué $L? Para crear un ojero de foracuere, ¿vale? Esto es un matajillo de backbone para poder... ¿No podrías hacer $this.l? ¿No podrías hacer $this.l? ¿No podrías hacer $this.l? Si. O sea, $this.l. No, si por ejemplo estas pasando las opciones, estas pasando $l, no podrías hacer $this.l, solo estas pasando directamente aquí, no, estas creando $this.l. ¿Cómo? $this.l. Si, pero eso es un elemento de HTML, si pones $.l es un elemento de HTML. Nosotros no queremos un nuevo HTML, queremos un objeto JQuery para tener funciones. Bueno, no tendrías que seleccionarlo. Claro, claro. Para esos backbone, deberías que proporcionar ya $l para grandes haceres. Yo podría hacer una cosa así. Esto dices, ¿no? Claro, claro. El backbone tiene atajillo, digamos, para... Vale, si yo aquí cojo y le digo, relleno mi vista, con un poco de suerte me lo va a pintar. Demasiado peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No has hecho una pena. Ah, por... ¿Cómo? No has hecho una pena. Ah, claro, claro. ¿Cómo? Una pena. Solo te devuelve el objeto. No, pero aquí estoy haciendo... Ah, claro, claro. Pero el EL es el mismo. El EL es el mismo. O sea... Y se... ¿Ahora? ¿El Render? No, pero este es el otro. Bueno. El ChaiDew en el render devuelve un elemento. Y después le haces una penda otra vez. A ver. No lo entiendo. Bueno, da igual. Vamos a seguir. Eh... El caso es que yo lo que quiero es la colección. Que le eche. Importo la colección. Como estamos haciendo todo el rato. Aquí ya no lo estamos usando. Decirlo. Importo la colección. Y le digo, vale. Pues quiero que cuando me lo renderice. Lo que haga sea. Eh... Lo mismo. Bueno. En este caso yo lo suelo asignar a this. Porque digamos que es la colección sujeto de la vista. Es como la... La vista gira en torno a la colección. Entonces quiero tener acceso a esta colección en distintas funciones. Si lo meto en this. Digamos que es un closure o algo así. Que... Que permite acceso en cada una de las funciones que ejecute. ¿Vale? Eh... New. Backbone.collection. Ups. Y ahora quiero que me hagan fetch. Ay... Y con el suces. Ahora todo lo hagan. Eh... 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 Ah... Eh... 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 Ya salió ADL, después de llamar al render, ¿es que el router no se llama ADL? Pues sí, antes de ya pintarnos... Lo igual es que no tengo ningún main container, que también puede ser. Ah, joder, me cago en la leche. Vale, aquí he creado una par list view, y aquí estoy haciendo a this list view. List view no tiene nada que sea en el list view. Es simplemente una variable, ¿vale? Una variable que viene en este entorno, sin más. A url property must be specified. Top collection no tiene... Ya se me está tirando un tanto aumentado en el vídeo. Sí, pero en la colección tiene esto. A ver... Models, top model... Set. Models, models, models... A ver, this collection... Joder, macho... Vale, no es backbone collection, eh. La que importa es top collection. Backbone collection es una colección vacía de tipo backbone, que no tiene suficientes datos como para ser implementado. Vale, esto es... Por lo que os decía que en javascript, el this es una cosa muy, muy... Grande. This, cuando entra en esta función success, this pasa a cambiar de valor. Entonces, me tengo que guardar aquí, en el closure, en otra variable self, para poder tener acceso. A mí me gusta javascript, pero a veces entiendo a la gente no... No da mucha gracia. Y... Por algún motivo sigue sin pintarse, por favor. A ver... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no sabe bug? A ver... Está haciendo la petición... Está sacando las dos charlas... Bueno... Posiblemente no exista el main container ahora que lo pienso. A ver... Estos son plantillas de Python... Me creó un base... Container, efectivamente. Era main container. Sí... Le tengo que poner este... Para que lo pille... En el otro sitio estaba usando una id que se llamaba main container. ¿Vale? Aquí la tenemos. Main container... Hay... Hay id... Aquí simplemente tenía una clase... Entonces... Él se la... Se lo genera un DOM... Que... O sea, hay un elemento del DOM que no existe... Vale... No falla, pero... Vale... Ahí lo vemos... Está cogiendo... Y lo está sustituyendo todo por FU... Tarda un poquito... Al fin y al cabo lo está ejecutando el cliente... Pero lo está haciendo, oiga... Entonces... ¿Qué pasa con esto? Que no sirve para nada... Ahí queremos pintar FU... Pues podríamos decirle... Pues por cada colección... Esto lo quiero que coja ahora... Y hagas lo que te he dicho antes... Que por cada uno... Perdón... Aquí no funciona con el BIS... Maravilloso... Ups... Coja la colección de... Sí, ¿no? El success lo devuelve aquí... Así, ¿no? El success te lo pasa como... Como parámetro... Así que así me olvido... Lo del self, ¿no? Pues... Puede decirle... This.e... .e... Perdón... Quiero que aquí cojas... Al principio del todo... Y me vacíe el DOM... Y luego por cada modelo... Quiero que cojas... Y me diga... Bueno... De hecho... Quiero que me ponga una lista... Por ejemplo... Quiero que me ponga una lista... Y quiero que por cada modelo... Eh... Le cojas y diga... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Model.attributes.name... Pero... Nadie me garantiza... Que estoy bien cargado... Lo suyo... Usable... No sería pen... Si no... Simplemente vas a cambiar... Si, si... Si no... Estaría machacado... Cambiando cada vez... No... ¿Eh? Malo... Eh... De nuevo el list... Ahí lo tenemos... Eh... Dos pequeños modelos... Evidentemente la plantilla no mola tanto... Como la... La que teníamos en Python... Pero oye... Tú lo tienes arreglo, ¿no? Vamos a intentar hacerlo con una plantilla... Más guay... Eh... ¿Cómo vamos? De tiempo... Tenemos una hora... Bueno... Hasta donde lleguemos, ¿no? Yo creo que a... El punto enseñamos ya a él... ¿Qué? Yo creo que al punto... Enseñamos... A cinco... Nah... Bueno... Ahora... Vale... Entonces decimos... ¿Qué queremos hacer? Queremos que en vez de meterle aquí un estilo inline... Yo... Yo hago una cosa... En plan... Eh... El punto... El punto... Eh... 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 Si... El template model, ¿no? Por ejemplo... Template... Template... Model... Model... Detail... Template... Con mi modelo... Con una funcióncilla... Que lo convierte en json... Que es de... Que es de... Babu también, ¿vale? Entonces... De este modo... Yo le puedo especificar... Una plantilla... Y no tenerlo que meterlo... O... Ahí a capó... En el código... Eh... Volvemos a lo mismo... En la estructura de la carpeta de... De charla... Me creo un... Una carpeta de template... Y le... Me creo... La que voy a llamar... Tal... Detail... Tal... Detail... Template... Tal... Tal... Detail... HTML... Y aquí le digo... Hunderbar... ¿Vale? Esta es la sintaxis de Hunderbar... Es una... Una de tantos portales de plantilla... Va por defecto e incorpora... La de underscore... A mi me gusta Hunderbar... Por lo que os decía... Es bastante simple... Pero tiene un poco de lógica... Está bien... En cualquier caso... Eh... Yo aquí le puedo decir... Por ejemplo... En el render... Podría crearme una variable... Cuidado... Que se llame... Model Detail... Template... Que sea... Eh... Eso aquí... Es más... Template... Sin más... Vale... Entonces... Aquí... ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo... Por un lado... Voy a necesitar Hunderbar... ¿Qué hago? No importa... Ya tengo acceso a los objetos Hunderbar... Así de simple... Porque antes lo definí... En el ficherillo de serie configuracional... Eh... Una vez que tenemos Hunderbar... Le tengo que pasar... Es Model Detail Template... Model Detail Template... Model Detail Template... Lo hemos creado... Está Template... Model Detail... ¿Verdad? Sock Detail... ¿Verdad? Sock Detail... Ojo... .html... Si no... Intentaría coger... El fichero... Javascript... Y... Magia negra... Require... Que nunca he tenido muy bien... Ahí hay que poner el text... Para que coja... La librería... Terceros... Que os dije antes... Que hace que pueda tratar... Con las plantillas... En HTML... ¿Vale? Si no... Require... Gracias al plugin de text... Permites importar cosas... Que no son JS... A cambio... Tienes que ponerle... La extensión a la mano... De lo que... Eso es... Ahora... Me diréis... Miguel... Estás poniendo todo con mayúsculas... Y esto... Lo has puesto con minúsculas... Céntrate... Bueno... Javascript... Digamos que lo normal... Es usarlo todo en minúsculas... Salvo... Cuando va a inicializar... O en... La palabra reservada... New... Que hay un estándar... De facto... Que te dice que lo pongas con mayúsculas... Entonces... Yo no voy a ser el que va a cambiar aquí... Dicho estándar... En cualquier caso no importa... Mayúsculas con minúsculas... No importa... En play... Que estamos diciendo... Que compile... Esta que estamos importando en HTML... ¿Vale? Y que... En cada elemento de la colección... Se lo meta nuestro... El... El... Pulsar los dedos... Y vamos a... No funciona... No funciona... Grabo... A ver... Es... No es... No es... ¿Eh? Es como... El nombre... No es... El nombre... No es... De hecho ahí el fichero si que lo pongo en mayúscula, es cierto. Socketed. ¿Como se llama? ¿No hay hunderbars? ¿No puso aquí hunderbars? No hay hunderbars. Defino hunderbars. Lo borré antes, por algún extraño motivo. Si, creo que al ponerlo ha sido un castigario. A ver, como es la ruta. Eso lo tienes en el package. De eso lo tienes ahí con gulp. Pero no tengo la ruta. ¿No? Está instalado. Pero no está puesto en el main. Sí, antes de hacer una prueba y luego resincar. Vale, pues le pongo la rutilla y ya está. No pasa ruido. Hunderbars. Text. Text tampoco lo tengo requerido aquí. Muy bien Miguel. No sé si lo tengo en el bobo.json. Text. Sí tengo text. Aquí lo vemos. Text. Así que vamos de nuevo a ver la ruta en la que está text. bobo.component.txt. Este creo que era fácil. Vale, text.txt.js. Bien, bravo. Ya hemos conseguido instalar una plantilla en un fichero externo. ¿Qué nos impide coger? Buscarnos las plantillas de Django. ¿Qué nos impide hacer esto? Decirle que esta url en lugar de hacer esta cosa extraña. Simplemente apunte algo que a mí me dé la dana. Por ejemplo. Toxy mi id. Y en esto. Como tenemos además la misma sintaxis. Está bien. Lo único. Como el único parámetro que hemos pasado ha sido el modelo. Ni siquiera nos hace falta decirle que tiene que usar el objeto Tox. Porque solo está recibiendo el propio modelo. Es lo bueno de minimizar tantos plantillos. Bravo. Hemos perdido la cabecera evidentemente. Pero bueno. Eso es muy bueno. Eso. Hay manera. O sea. Simplemente ahora nos estamos ciñendo a nuestro listado. Bien. Nos pinta mal. Ahora si le hacemos aquí clic. Qué puta madre. Nos estamos viendo a la vista en detalle. ¿Vale? Todo funciona bien. ¿Qué podemos hacer? Podemos darle un paso más a la extracción. Al fin y al cabo. Nuestra vista TalkListView. El render tiene mucha lógica. Que a priori no parezca un renderizado. ¿Vale? Está haciendo un fetch. Bueno. El fetch está bien. Pero está diciendo. Vale. Cuando el fetch se haga. Cuando tenga éxito. Quiero que recorra toda la colección. Y quiero que lo pinte. Esto es un lío tío. Esto es un lío porque. Porque esto solo debería preocuparse de renderizarse. De hacer fetch y punto. Y luego pintar lo que haya. ¿Vale? Entonces. Lo que podemos hacer. Por ejemplo. Es decirle. Que el render. Lo único. Lo único que haga. Sea. Vacía esto. No. Perdón. De hecho. Podemos decirle aquí. Bueno. No vale. Eh. Unión. Hay que creer la colección. No vale. Es Peereno. No lo veamos. ¿De acuerdo? ¿Qué mecanismo podemos hacer? Esto es una de las cosas fundamentales de BabBone Bueno, decíamos que el render lo suyo es que devuelva this Vale, esto es una de las cosas fundamentales de BabBone Al igual que el router tenía el hash de roots que automáticamente hace un mapping de una ruta con una función hay otro map de... bueno, no, en este caso no es el map de eventos No, nos permite declarar si por ejemplo la colección la tuviésemos en el initialize, que a priori tiene más sentido podríamos decirle algo así como ¿cómo lo hacíamos? ¿con listen2? ¿te acuerdas? ¿seguro? Listen2 es una especie de bind de jQuery pero que mantiene el contexto y demás entonces listen2 dice vale, escúchame en la colección cuando has señalado un nuevo elemento y renderiza un hígito ¿vale? esto está guay porque entonces BabBone lo que decía que hace automáticamente es da una serie de eventos por defecto que están aquí hay 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 muchos pues cuando añadas un event, cuando añadas un hijo cuando lo quitas, cuando cambias un campo cuando reinicias la colección, cuando destruyes algo en fin pone el tipo de elemento que es para este evento puedes validar formularios como... en fin, hay bastantes cosas y en uno de ellos el que nos interesa en este caso es add entonces, podríamos decirle por ejemplo que el render simplemente se dedicase a... a vaciar la vista y punto y hacer fetch de la colección entonces este fetch asíncronamente llegará un momento en que pueble la colección de modelos y el evento que hemos unido arriba, vinculado se disparará y lo capturará la función render child ¿probamos si es verdad? vamos a probar la función render child cuando se ejecuta el callback recibe automáticamente el modelo el modelo que se acaba de añadir a la colección lo cual es bastante cómodo porque entonces simplemente le vamos a decir vale pues voy a tener esta template para cada modelo y le voy a decir que para cada que mi end le añada lo que hacíamos en la otra ¿no? le haga esto entonces y esta colección va a coger perdón, esta colección no está vista render padre va a pintar en el L lo va a dejar vacío luego va a hacer el fetch así que nos vamos a asegurar con este orden que los modelos van a llegar después de que se quede vacío si pusiésemos esto así podría ser un desastre ¿sabes? podría ser que se quede todo blanco o sea va a poner el otro vacío luego va a hacer el fetch y uno a uno lo va a ir pintando con esto en teoría ¿probamos? esto no está funcionando ¿qué? no está en paréntesis puede ser bien esto está muy guay hombre esto yo me imagino tampoco he hecho pruebas me imagino que tiene menos rendimiento estar escuchando uno a uno que sacarte los dos de golpe y pintarlo pero no sé generalmente no va a pintar más de 15-20 da igual va rápido nosotros lo hacemos así vamos a todas nuestras nuestras colecciones y lo hacer rápido está guay también puedes escuchar por ejemplo cuando cambies un campo en concreto para que solo actualice una parte del DOM puedes en lugar de coger y actualizar aquí el DOM directamente usar una cosa que se llama Document Fragments que lo que hace digamos en un caché del DOM te va pintando todo y luego la engancha de golpe para intentar hacer los menos accesos posibles al DOM en fin hay varios métodos para intentar optimizarlo un poquillo pero si tienes una lista de usuarios y dos mil usuarios es que tienes que paginar dos mil usuarios es que no va a pintar dos mil claro no no pero si de un momento a otro yo creo que va a coger va a hacer una petición a la API y solo va a sacar como dice él los 10 primeros los 20 primeros y cuando vas a scroll vas a cargar los 10 siguientes claro te traes un scroll infinito pero no pintas dos mil de golpe si haces un scroll infinito o una paginación o lo que sea y no crepas no debería de nadie querer pintar dos mil lo que sea toda la vez vale que más vamos por ejemplo estamos viendo que hemos perdido la cabecera si actualizamos rápido vemos que estamos perdiendo ahí algo que nos interesa tener entonces ya que esto es la lista no tendría sentido que la plantilla de esta vista fuese dicha cabecera y que luego le enganchase poco a poco cada uno después pues si tendría sentido entonces nosotros podríamos decirle aquí algo en plan vale esto que estoy haciendo aquí esto es exactamente lo mismo voy a decir vale esta línea y esta son exactamente lo mismo bueno aquí todavía no tiene acceso a dis pero no nos hace falta solo que como esto es algo estático está bien ponerlo así como un atributo de la propia vista digamos para separarlo de la lógica vale entonces aquí podríamos decirle perfectamente que que haya una una plantilla que sea el talk list template talk list template que a su vez no lo vamos a crear bien y que esa plantilla pues tenga simplemente la cabecera esta la decíamos no tiene sentido este proyecto es un poco ficticio en el sentido de que no tiene sentido renderizar dos veces lo mismo no es por detrás y otro por delante estamos simplemente viendo como sería para hacerlo todo en el frontal en un caso de uso real no va a querer la cabecera renderizar dos veces al igual que esta barra de navegación se queda estática esta negra la cabecera también podría quedarse estática perfectamente vale simplemente por no 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 de eh de por ciento por ciento paréntesis pero pues no te afuncia no te va a funcionar porque esto está llamando un un triptac que no lo va a entender. Si no hubiese template-tack, probablemente que sí. Posiblemente. Las funciones tipo for, bucle, lógica de handlebars se hacen con la almohadilla, así que ahí fallaría. No sé si se puede configurar handlebar o algún otro gestor de plantillas para que tenga una sintaxis igual a la de Django. Posiblemente sí, ¿no? Suena lógico. Claro, cuando empieza a meter requerimientos, es plan, incluye internalización, internacionalización o un enlace dinámico de las vistas de Django, eso va a apretar, claro. Pero una plantilla así muy simple y tal, posiblemente haya algún proyecto para externalizarlo, no lo sé. Talklist template, te decíamos, ¿no? Vale, pues me creo el talklist.html, aquí le pego esta movida, y aquí le digo que en vez de vaciarme esto, en vez de vaciarme esto, coja y me ponga el template, efectivamente. Que no le paso parámetros porque como no está haciendo dinámico por objeto ni nada. No, no está bien. No, no está bien. No, no está bien. Ahí falta una goma. Otra goma. Ahí está, ¿vale? Ah, ahí falta como una pequeña barrita. Bravo Ya tenemos Con su mismo enlace que funciona, etc ¿Qué ocurre? Esto sigue teniendo un poco de lógica Que posiblemente No nos interese que esté aquí, ¿no? No Que lógica concretamente Esto Esto básicamente ¿Por qué? Porque Aunque Vapu no te dice Cómo tienes que hacer las cosas Bueno, de hecho No, ZAMP, ¿no? Aunque Vapu no te dice Cómo tienes que hacer las cosas, que es lo guay realmente Sí que Te da unas pistas aquí En la documentación En el ejemplo, etc De hecho hay un framework Basado en Vapu Que se llama Various Marionet Que está francamente bien Y ese sí es más estricto Y le dice que cada vista listado Tiene que tener a su vez Una lista Detalle Por así decir O una lista Para que la lógica sea distinta Entonces Por ejemplo En este caso Imaginamos que queremos hacer un cambio en el don De un hijo Entonces la lista padre La lista padre Que es la lista No se tendría por qué enterar Si quiera Entonces está bien Que exista Lo que he hecho Es tag Thumb view Backbone View Extend Y esto tenga su propio template Que es este que yo le estaba metiendo aquí A una variable ¿Sabes? Que es como raro Entonces Así más o menos podemos estandarizar La estructura de nuestras vistas De manera que todas tengan un template Todas tengan una función initial Y todas tengan su propio evento Que es lo interesante Entonces Esta Esta vista Va a decir Pues yo no voy a tocar el don A mi no me importa lo que haya en el don Yo simplemente voy a coger el elemento que me pasa Y le voy a pasar El modelo Que es el mio Ni siquiera me hace falta irme Que queréis me parece De manera que este render child Básicamente va a coger Y va a decir Pero tú no Tú no lo hagas la pen ¿Perdón? Tú no lo hagas la pen Ahora lo voy a decir Ahora lo voy a decir Ah no, claro Yo en el render child no lo hago la pen Que le he hecho Este solo hace Esto Por ejemplo Bueno, no solo lo vamos a hacer así Pero es una opción Esto simplemente dice Vale, lo que cojo Y me compilo mi plantilla Y que sea mi padre El que se espera Y a quitarme el don Ah, ¿no? También es bueno Le paso el modelo como parámetro Y le digo Renderízamelo Y lo que tenga ahora En el n Se lo mete a b Sí Sí Sí, porque el render El render devuelve Diss Decíamos El estándar que te pide Bapó Es que el render devuelva Diss Para que tú Desde la vista padre Tenga acceso a Ah, joder Esto estaba Entonces El render devuelve No, claro El render devuelve No, claro Diss El render devuelve Es como la origen Perdón ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? No, no le pasó un L No le pasó nada No Automáticamente se vio un L Un tip vacío y ya está Entonces Entonces Cogió Vale Entonces El render simplemente Se encarga de pintar su Su template Con su El render simplemente Se encarga de decir Bueno, no me importa Cual es Miguel No me importa Cual es mi padre No me importa nada Yo quiero tener Mi propia plantilla Yo quiero tener Mi propio Mi propio modelo Y punto Entonces Aquí le cogemos La plantilla Que teníamos aquí Para Volver Ah, ya la tenemos Joder La plantilla Que teníamos ahí Se la hemos creado En la vista Vista hija La hija Esto de falta de inundación Esto de falta de inundación Esto lo he cerrado No? No, no, no Tardarse Ahora No tengo el linter Vale Entonces La vista hija Solo se encarga de Se inundar No va a fallar Seguro Porque estoy Cerrando la cámara Y la padre Y la padre No, no le he importado Vale No, no le he importado La padre Este Y la padre Y la padre No, no le he importado No, no le he importado No, no le he importado Vale Necesitamos Necesitamos 100 bars Que lo estamos usando Por aquí También Lo ingestamos Y punto Necesitamos La plantilla Detail Necesitamos La plantilla Detail Lo ingestamos Como dependencia Seguramos Bien Vale Aunque esto parezca una tontería Yo creo que está una tontería Porque Porque por ejemplo Claro Por ejemplo Yo Si quisiese Que mi Mi vista hija Fuese reactiva A algún evento Del don Por ejemplo Por ejemplo Yo podría decirle aquí En este hash De eventos Que os decía antes Hacen los eventos Del don Yo le podría decir Que Si me fijo En la plantilla Vemos que tiene Por ejemplo Un H4 Le digo Cada vez que me clique Un H4 Con click H4 ¿No? Por ejemplo Si quiero que un click H4 Sea una función Que diga Has hecho click Si yo Atomizo Lo máximo posible Las vistas Voy a hacer Que este evento Sea particular A cada vista Y que cada Lógica Si os fijáis La lógica De la vista Es súper simple Él se encarga De realizarse A sí mismo Él tiene su propio evento Y él tiene su propia plantilla No ganamos nada Por tenerlo todo junto Y la vista padre Solo A lo mejor Es más cómodo Hacerlo en un momento dado Pero Al día siguiente Ya te vas a repetir Porque vas a tener Mucha lógica mezclada De este modo Pues En mi opinión Es mucho más claro Todo ¿No? Simplemente Tenemos una plantilla Tenemos un modelo Y tenemos Una serie de eventos Que en este caso Es simplemente Un evento del don Que es click Pero podrían ser más complejos ¿No? Podrías tener Yo que sé Un buscador O podrías tener Lo que sea Entonces La del framework Que os decía Marioneta Aboga por Aboga por Separarlo todo En las vistas Cuanto más atómicas Mejor Al final Nos han quedado Dos vistas Bastante simples Cada una Con tres funciones En el chat Simplemente se encarga De eso He inicializado uno Y que se realice Cuando pueda O sea Se añade algo Vale Eh 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 ¿Qué más podríamos hacer? Una cosa que hemos dicho Es que Al poner los eventos En el hijo Backbone solo Ya se encarga de Cuando se estudia la vista Dejar de escuchar los eventos De forma que no vas Dejando eventos huérfanos Por ahí colgados Entonces Cuanto más Automizas las vistas La ventaja es que Los eventos más Es súper sencillos Y cada vez Cuando vas a ir Destracionando las vistas El solo se va a ir limpiando No tienes que preocuparte Cuando estás quitando los eventos Y demás Bueno pero Y si tienes eventos conflictivos No te va a saltar Porque el evento Es eso El listening item no va a Pero va a estar Eh Stop listening A ver Stop listening Unbindable ¿No? Y Andelegui te ven Andelegui te ven Hay que hacerlo un poco a mano Eh lo de Andelegui te ven Baboon tiene el problema De que las vistas Le llaman vistas zombies Eh A veces dejas más Más eventos colgados Te lo cuento Entonces A veces por ejemplo Creas algo Creas otra cosa Y a la siguiente Ya creas dos cosas Porque los eventos Se van repitiendo Cada vez que Realizas la vista Entonces hay que tener Un poco de cuidado Simplemente Sabes bien Cuando aplicas cada evento Esto pasa con jQuery También Como aquí nos ha pasado Que coge un selector mal Y Empieza a saltar eventos ahí Y te come la memoria Váginas En fin Pero esto en parte va a estar Porque Como Backbone No te dice Como vas a hacer las cosas Y te hagas las un poco Como tú quieras Es muy fácil Entre comillas Hacerlo mal O no seguir un estándar Cosa que Por ejemplo Si yo es Marionette Como comentaba antes Miguel Marionette te fuerza un poco A seguir un poco Una pauta Y te evitas caer En ese tipo de holes Que seguramente caerá Si lo haces Un poco a las bravas Como por ejemplo aquí Es como Marionette Te fuerza un poco Y te evita caer En ese tipo de trampas Habituales Que Backbone Si te permite caer Pero te pasa por esto ¿No? Como Backbone No te obliga a hacer nada Como tú no lo quieres Hay que hacer un poco Lo que te dé la pena Pues Al final lo haré Vale Todo lo que hemos visto Es de consulta ¿No? Entonces Terrell diciendo Vale ¿Y cómo puedo yo Coger y actualizar Actualizar un modelo? ¿No? Vamos a probar Veíamos que lo podíamos hacer Con nuestras vistas De Django Que estábamos usando 3 Esto sigue funcionando Lo entiendo Pero queremos intentar Hacerlo desde el frontal ¿No? Porque al final y al cabo Lo que queríamos hacer Era una single page application Esto no deja de cambiar de url No deja de hacer recarga Etc Vale Entonces podemos decidir ¿Cómo podemos hacer Para que No, el router no Solo lo del El router no Solo lo del Pogos y tal Vale Vamos a repasar Entonces ¿Cuál era la lógica? Esto sería un router Al que habíamos llamado Un router Que escucha cuando entra en talks Y hace Low talks Vamos a hacer otra ruta Vamos a hacer esta ruta ¿No? A ver que pasa Vamos a ¿Cómo era esto? Ide ¿Qué pasa con esto? Esto, bueno Imaginad que Cuando le pones Dos puntos por delante Es que va a capturar Una variable ¿Vale? Entonces ¿Qué pasaría si entrase un momento Esta url Que es talks Seguido de una id Podemos crearnos Una nueva vista Talkedit Por ejemplo ¿No? O hacemos algo similar Que cree Una talk Edit view Y la renderice Y la renderice Bueno Voy a copiar el tema Que le hemos hecho Que si no No acabamos la vida Vale A ver si no Acabamos la vida Vale 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 Necesitamos también la plantilla. Está entrando, está entrando, esto debería coger, decir que coja una, vale, no he hecho el requerimiento, que baje de aquí una TOC EDIT VIEW, ya, 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 renderiz, cierto, track root is in non-serve transaction, me he dejado de requerir el router, ¿Cómo? Ah, ¿qué es? No, o si está en el otro lado, es que es demasiado compleja esa Ahora voy a simplificar ahora Voy a quitar... Ahí quedas... Falta una comilla por ahí, ¿no? Aquí una coma, vale, esto, ¿no? Autor collection, vale, es que esa colección no la hemos creado, no quiero estas cosas todavía, esto sí lo he pegado, vale, esto nos creamos que se está renderizando con javascript, no, 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 se está renderizando con javascript, básicamente porque no tiene lógica Vale, el render, el render le vamos a decir que coja y... Y lo mismo que estamos viendo antes, que coja this, el html, self-template, que es... Esto... Amps... Parámetro... Self-template is not a precious... Vale, ahora sí, ¿no? Pierde los datos porque no se lo estamos metiendo, es lógico Vale, tenemos una vista de edición bastante simple, vacía, de hecho, que pierde los datos ¿Por qué pierde los datos? Porque no se lo estamos pasando ¿Qué tenemos? Tenemos una id en la url, el 1, concretamente Entonces, si repasamos... Si repasamos... Si repasamos lo que le estábamos mandando aquí, desde el enrutador... El router... Vemos que no estamos pasando nada interesante, pero aquí... Podríamos recuperar... El modelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí lo hemos capturado... Con esta ruta, ¿de acuerdo? Lo hemos capturado, entonces lo tenemos aquí Entonces, podríamos decirle... Que... 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 Esto coja... Y diga... Models... SockList... SockModel... 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 Y que aquí, con este ModelId, diga... Creamos un modelillo... Con SID... Que ahora ya hemos estado vacío... Pero... Recordemos la función Fetch... Para conectarse a las APIs que hemos definido antes en Tactify... Y... Traérnoslo de vuelta... Cuando lo hayas hecho... Hace esto... Este error... ... ¿Vuelvemos a leer...? ¿Vuelvemos a leer...? Bueno... ¿Fastón magia? ¡Nooo...! ¡No! ¡Ehm... Treinta y dos... Model... Model... Se le hemos metido una variable que se llama Model, ¿vale? A ver, mi parte de la toma. Transrouter, transrouter. Aquí de view, a ver. No, 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 no. No sé, no sé, no sé. ¿Qué está listo? Options, lo que es. Options no tengo. Es options, options. Parece que son todos los parámetros. ¿Alguno no lo he visto? El dis no, porque en teoría le he puesto este bind. El dis no debería fallar por el bind. Ah, leches. No, no, está bien. Es esto, ¿no? Effects. No, no, está bien. ¿Qué sobra? El dis. Pero con algún motivo ahora funciona, ¿no? Pero no está. Está realizando el modelo. Sí, porque no estoy trabajando en el model. Si aquí le cojo y le digo que inutilize. Function options. Y hago lo mismo que decíamos antes. is.model.options.model. Is.model.options.model. Is.model.options.model.json. No. No. Ok. Está. Está. Ah, ya, 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 ya. Porque, vale, esta plantilla la preparé para que recibiese más cosas aparte del modelo. ¿Qué pasa con esto? Vale, ya se os bien. ¿Qué pasa con esto? que yo le podría poner otro evento le podría poner otro evento como lo que vimos antes del hash de eventos que diga que cuando me mande un formulario cualquiera me lo bloquee para que yo el salvador lo haga mediante javascript entonces, a ver si esto es verdad esto coge como callback un evento y yo le puedo decir e prevent the fault para bloquearlo a ver si esto es cierto vale, bloqueado, bien entonces, yo que podría hacer podría decir búscame en mi el búscame el text area y me saca el valor y me lo guarda en una variable que sabe new description y a this.model le cambia su descripción por new description vale esto que hace ese también, sin más y ahora sacamos description ponemos aquí hola, 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 hola lo vemos aquí abajo, vale pero no persisten los datos del servidor simplemente cambia el modelo del cliente el objeto para que persista los datos simplemente decimos this.model.sale cosa que no va a funcionar no va a funcionar por dos motivos problema primer motivo put, mythos, not, allowed si os acordáis al principio cuando vimos el recurso red vimos que no le habíamos permitido el put y os dije va a fallar pues ha fallado entonces, podríamos coger y decirle bueno, pues yo quiero permitir el mythos joder me voy a la API de cacipae y le digo oye tío, para el detail me ha arrepentido permíteme también el método put que como sabéis el que se usa para actualizar un objeto que ya existe pasándole todos los argumentos de todo el objeto no solo los que va a actualizar vale, ya le permitió el backend pero bueno anoutroids anoutroids por qué? por el famoso CSRF del formulario ¿cómo garantiza el backend? la confianza con el frontend ¿cómo sabes que no es un usuario que está intentando mandar datos ficticios? para esto el jungle si usted play mete un CSRF token que lo hace automáticamente con un helper no de las plantillas pero afortunadamente si tú buscas en jungle CSRF javascript te dice no te preocupes que yo automáticamente te voy a meter un token para que cuando me pida las cosas por Ajax le enganche automáticamente una cabecera con dicho token ¿vale? entonces en algún lugar de nuestro código que nosotros decidamos le metemos le hacemos monkey patching perdón hacemos monkey patching el ajax al ajax yo lo he hecho aquí a pelo si os fijáis he metido aquí un montón de código aquí feo de gethook y tal para ti y para tanto entonces si yo esto se lo engancho en algún lugar app si bueno lo suyo no es ponerlo así en plan feo pero vamos no vamos a ponerlo ahora esto ya debería haber hecho monkey patching al ajax del jQuery ¿vale? y... lo metió todo así y debería permitirme editarlo ¿hola? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno se habrá escapar algo bueno da igual por algo que se nos ha apagado ahora ¿qué pasa con todo esto? os voy a enseñar la acción que nos hemos preparado estos últimos días no funciona del todo pero funciona un poquillo mejor que la que estoy aquí sobre la marcha ¿cómo se hace esto? ¿o no va a descartar? ah vale listo vale entonces voy a correr el otro servidor con picones transfer aquí lo tenemos aquí lo tenemos ¿este cuál es? ¿este es bueno? ¿este es bueno? ¿este no? ¿cuál es que voy a ir a meter? no, si no es este, ¿no? va a escribir recarga a T ¿por qué funciona esto? vale tenía cacheado ahora si os fijáis hay una sutil pero importante diferencia y es que no estoy haciendo recargas del servidor estoy simple bueno, aquí sí, ¿vale? estoy navegando entre las secciones en plan lo que habíamos dicho una SPA esto en la aplicación que hemos desarrollado de ejemplo no lo hace si yo cojo aquí le digo cámbiame el FOOT por FOOT 3 bueno, 4 3 me lo cambia vuelve sin haber recargado el servidor está guay ¿cómo consigo esto? esto lo he conseguido me enseño el código por encima haciendo esta guardería que es que cada bueno, está bien que es que cada vez que clique un enlace dice escucha método del body los clics a los enlaces esto sobra totalmente y prevenmelo prevenmelo pero aún así captura a dónde ibas a ir y enganchaselo al backbone ¿vale? el backbone lo va a escuchar pero no lo va a escuchar el run server de Python que tenemos por detrás entonces el backbone va a seguir con su lógica el router va a intersectar la ruta y va a funcionar bien de hecho lo he estado haciendo pero el servidor no va a llegar a recargarse con esto que conseguimos pues podemos cargar hasta la dependencia de Javecree en un momento o al principio y ya tenemos la página cargada aunque tarda un poquillo al principio y va bastante rápido y evidentemente el look and fit para el usuario está guay también ¿eh? ¿manteremos el back? ¿eh? ¿que mantenemos el back? ¿cómo es? claro si Javecree no funcionase por algún motivo puede ser un dispositivo que sin Javecree o que sea seguiría funcionando la aplicación con la funcionalidad más básica pero seguiría funcionando tenemos el history cada ruta se corresponde a su vez con la ruta de backend evidentemente es hacer el trabajo dos veces pero también creo que el caso de uso habitual no va a ser hacer el trabajo dos veces va a ser mantener un backend que tenga la mínima funcionalidad posible y proveerle una funcionalidad single page con esto que estamos haciendo esto está guay porque por ejemplo el usuario no tiene que estar haciendo recarga pero podría en nuestro caso tenemos una aplicación entonces si alguien quiere mandar una incidencia puede copiar el enlace él no es consciente siquiera de que está cambiando un enlace y nada pero no va a funcionar tanto el backend como el frontend entonces pegamos ese enlace y no nos importa cuantos pliegues ha hecho para llegar ahí porque mantenemos la historia del navegador está bien luego con el backbone history a pesar de que el usuario y el navegador no navegue en la página si el usuario le da atrás al navegador si que vuelve atrás porque backbone si que parchea el evento atrás y si que te deja volver si es cierto o sea yo me voy aquí me voy a estar al 29 le voy a entrar y he vuelto pero si os fijáis no se o sea no hay peticiones no hay peticiones más allá del de la API que es la que usa backbone no está haciendo peticiones al backend no está haciendo todas las cargas de los html de nuevo no está cargando javascript ni nada simplemente las pocas peticiones que tenían que hacer de listado de botón de tabla perdón de charla o de lo que sea que pasa que Django es mucho framework para este uso nosotros empezamos haciendo esto con Django y rápidamente vimos que estábamos desaprovechando un montón de funcionalidades los formularios ya no los necesitamos los templates tampoco las vistas pocas cosas yo creo que si a día de hoy empezase el proyecto con el que empecé a usar este tipo de cosas lo harían Flask o lo harían algún otro micro framework de Python pero bueno Django también o sea Django es rápido Django lo hace bien lo que pasa es que al final vamos a usar solo una tercera parte de las funcionalidades básicamente solo vamos a usar la API y poco más que todo el tema ¿perdón? ¿cómo que la parte de las vistas de Django y la cara del contenedor? ¿perdón? aquí es la cara que hay del texto ¿no? la parte de las vistas para que no te haga volver la llamada a la base de datos claro por ejemplo en la petición inicial Vabon recomienda que te lo saques de Django por ejemplo porque no tiene sentido que está haciendo una primera petición y luego el del frontal vuelva a hacer exactamente la misma petición entonces como siempre hay que hacer una inicial pues la puede sacar con una vista de Django luego por ejemplo ¿cómo evitarías esa que se llamara esta? porque ahora mismo el otro cual el mismo tanto ahora está cargando para qué la porción de las datos y luego cuando llega al puente tú vas a hacer otra carga a la API sí por ejemplo por ejemplo puedes guardarte en una variable de javascript una global o en un objeto que tú tengas renderizar desde una plantilla de Django una colección que tú te hagas fetch en JSON de algún modo puedes la vista convertirte a JSON luego ese JSON se lo puede enganchar a una colección de baboon para que sea los datos iniciales ¿sabes? entonces ¿no? ¿la que nada no es la verdad no? ¿no? ¿el normal el baboon es directamente la primera carga la duró o la cliente? depende o sea yo en nuestra aplicación no la hacemos en nuestra aplicación hacemos todos los fetch directamente desde Frontend y bueno contamos con que haga una petición más pero o sea yo qué sé depende me imagino del tipo de aplicación otra cosa ah sí claro lo que tú decías también usamos el ORM también usamos las vistas para meter variables de contexto por ejemplo pues la zona horaria del servidor por ejemplo eso javascript no lo saben pues tienes que hacerlo a través de una vista de Django entonces con cualquier framework podríamos hacerlo pero bueno Django está bien el ORM está mal nosotros tenemos queries muy locas así que a veces está bien también tener las extensiones de Python de Django en plan y cosas de estas en fin igual no es el modelo más lógico para hacer una aplicación con fuerte carácter de Javascript pero es sostenible escalable y más rápido en nuestro caso va muy rápido y nada yo creo que ya lo dejamos por aquí bueno no he podido hacer la aplicación entera con los botones pero tampoco da más tiempo así que os podéis fijar si os interesa en el código de la parte de charla y bueno hacerlo por vuestra cuenta en el trepo hay dos ramas está la master que es lo que sabéis bajo inicialmente y luego hay otra rama que es single page creo que se llama que tiene este que la tiene la completa por si bueno un poco más la que hemos señalado ahora vamos los mails están ahí bueno ahí pone gmail después del arroba por concepto sin saca pero lo aclaro y nada podéis escribir si queréis espero que ya interese abajo y os recomiendo que si os gusta abajo y creéis que podéis usarlo dais el salto cuanto antes posible a marionet porque es otro mundo es muchísimo más sentido y ya está que si os gusta si os gusta o sea no no o sea o sea no o sea Gracias.